Vale, podemos ver como pintan el logotipo de mi juego favorito, Fortnite No sé qué edición es exactamente, pero estoy seguro de que es Fortnite Y espero que no se salga de ninguna línea, porque vamos, ese rotulador morado va como algo que vaya súper bien Me encanta el juego de Fortnite